Sí, hubo la noticia de último momento, es que Eduardo Belliboni acaba de anunciar que se levanta el acampe. Acaba de terminar la conferencia de prensa después de la asamblea que mantuvieron las distintas organizaciones piqueteras que acampan acá desde hace ya tres días. Eduardo Belliboni confirmó que se levanta el acampe, pero van a marchar en minutos nada más hacia la casa de Mendoza. Ya viste que yo te había adelantado, hacía un rato que iban a ir en principio a las 11 de la mañana. Eso finalmente se adelantó. Esto lo hacen a partir de la detención de cuatro piqueteros allí en la provincia de Mendoza. Van a marchar a la casa de esa provincia para manifestarse contra esas detenciones. Un discurso, por supuesto, bastante duro. Dijo Belliboni, vamos a levantar el acampe ahora, pero no vamos a levantar la lucha. Mendoza habló de una presunta violencia por parte de la ministra Tolosa Paz, que dijo que lo único que falta es que la ministra venga a darnos un balazo a mí y a mis compañeros. Fueron algunas de las palabras que dijo Eduardo Belliboni hablando en referencia a las palabras que tuvo la ministra, que te contabas un ratito, cuando habló sobre el polo obrero, cuando habló sobre la plata que presuntamente el polo obrero estaba pidiendo para, por ejemplo, traer a la gente y traer baños químicos. Esas fueron algunas de las palabras que tuvo ayer la ministra y Eduardo Belliboni le respondió de esa manera. Lo que estás viendo en pantalla ahora es al polo obrero y las distintas organizaciones piqueteras que se están organizando para comenzar a marchar en minutos nada más. ¿Cómo lo van a hacer? Para quienes circulen por la zona y lo tengan en cuenta, van a marchar las distintas columnas en principio por la 9 de julio, es decir, por el carrín central, lo que sería la 9 de julio propiamente dicha. Van a ir hasta Corrientes y allí se van a dividir dos columnas. Va a haber una columna que va a llegar por Avenida de Mayo y otra va a llegar por Corrientes. ¿Dónde va a terminar todo esto? Como te decía, en Callao 445. Allí es donde está la casa de Mendoza. No han definido un horario hasta el cual se van a quedar allí. Por supuesto, seguramente todo va a depender de cómo transcurra todo. Mirá, justo están empezando a caminar. En este momento levantan entonces el acampe de esta manera. Todo sucede al mismo tiempo. Levantan el acampe mientras comienzan a marchar. Por eso no liberaron el Metrobús todavía. Se da todo de manera simultánea porque lo que decían es que si ya liberaban el Metrobús se iba a hacer muy difícil la desconcentración para acercarse también hacia la casa de Mendoza, de la casa de la provincia de Mendoza. Por eso no liberaron el Metrobús y aprovechan toda esa traza para poder marchar por el medio de la avenida 9 de julio. Así que ahora así los ves a acomodarse. Es cuestión de segundos nada más para que finalmente comiencen a caminar aquí por la 9 de julio. Pero la noticia de último momento es que se levanta el acampe, marchan hacia la casa de la provincia de Mendoza. En un rato esta zona, la del Ministerio de Desarrollo Social, debería estar liberada, pero la situación complicada de tránsito se va a trasladar hacia allí, hacia la zona de Callao, el 400. Clarísimo y muy completo como siempre. Agustina, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego.